De Argentina, Pablo Paciullo Rico en rojo, Pablo Paciullo Sería la pronunciación Vamos a tener un debate con Randolini a ver cómo se pronuncia y también con el propio Paciullo El Toro, 37 años, 86 kilos, 1'83 de altura, 59 peleas ganadas, 4 peleas perdidas, 28 por knockout Un histórico que hace tiempo viene combatiendo, ¿no, Molo? Sí, con 59 peleas debe tener 73 3 peleas son un montón Y creo, creo yo, que si no escuché mal, después de esta pelea se retira Y en el rincón azul de Paraguay, Pablo Sena Seguirle Juan Pablo Sena 34 años, 87 kilos, 1'85, peleas ganadas, 36 peleas perdidas, 3 0 empates y 10 por knockout Un gran combate se viene, Molo Es árbitro internacional, Rodolfo Hugo Arce Se pone en juego el título Post-Tour Modalidad White Time 1'85, como dije, Molo, ¿eh? Tengo la bola de cristal Ahí está El combate que se viene y a buenas y a primeras un físico de temer al paraguayo Sí, ya en esa categoría son gigantes Va, te lo digo yo que soy un enano, pero son gigantes Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ese abrazo dice mucho Ese abrazo y que ahora te tengo que pegar Se viene el siguiente combate, primer round Y Rodolfo Arce que oficia de agente de tránsito Parando ¡Vamos a Argentina, che! Parando las acciones Sí, mejor que se corra Arce porque Queda como... ¡Arcilla! Sí, arcilla ¡Primer round! ¡Primer round! Y siempre la música de fondo característica del Muay Thai Arrancó para adelante como un caballo El paraballo Juan Pablo Sena Paseulo viene de ganar una pelea en boxeo Que estuve presente yo con un rival muy duro Que también arrancó así yendo para adelante Y Paseulo lo midió y le metió una mano a un knockout tremendo Fijate que igual le está yendo para adelante Pero no conectó nada claro Sabe asimilar y bloquear bien los ataques Así es, Molo Tiene ese tiempo y esa distancia de la experiencia Sí, pero se lo ve más grandote, ¿verdad? Bastante más grandote A su rival Muy definido Esos cruces son peligrosos, ¿eh? Paseulo Tiene un poco más de experiencia y pareciera Escabullirse bien en esos cruces Pero de conectarse podría darse una pelea parecida A la del chico que estaba con Goa, ¿no? Sí, pensar que igual estos guantes son un poquito más grandes Estos son un poco más pesados Igual tampoco no tanto en esta categoría Pero bueno, sí Una mano de esas Con esa distancia que se están tirando los golpes Puede terminar la pelea De vuelta comienzan las acciones Y Paseulo con un well-low kick Claro, neto Responde también el paraguayo Con un terrible codazo Que no dio efecto Pero fue tremendo Como partido Se para Ruedo Barce Calcular que al ser Moitay También suman bastante las patadas Las patadas certeras, ¿no? A la hora de juzgar Se van a las tarjetas Cuando se juzga el round Por ahí uno lo está boxeando Y pega mucho en la guardia Y no hace daño Y el otro saca una patada Y es certera Y ya va llevando la pelea del otro El que sacó una patada Y por ahí uno no lo entiende Pero a la hora de juzgar Se juzga un poco más así Que en esta disciplina En esta modalidad Trabajan en el clinch Como dice Molo Siempre como un arma más, ¿no? Y el paraguayo que Quiere meter esa mano goleada Hace rato Que comenzó el primer round Pedro Paciulo le apoya El brazo en la cara Y pierde estabilidad El paraguayo Que va a la lona Y se vuelve a parar Primer round Que arrancó full, ¿eh? Sí, se están tirando con todo Bueno, acá también se están arrojando Viste que vale arrojes Ema, acá en lo que es el Moitay Sí Se utiliza mucho Pero vos sabés que últimamente No estoy viendo tanto arrojes No, no Porque por ahí no lo tienen muy asimilado Generalmente Se practica más afuera, ¿no? Lo que hacen Moitay Uno lo viene a implementar Cuando viaja Pero bueno Acá tener los profes acá Que viajan tanto Van a saber transmitir eso Y por ahí suma Y va decayendo Haciendo que decaiga el otro Cuando va a estar Tantos tiempos Tirado en el piso, ¿no? Se fue el primer round, Molo Quiero tu puntaje Exacto Lo vi Un poquito mejor a Paciulo Coincido con vos, ¿eh? Más seguro Con más distancia Y lo que tiene Sena Es que si bien va para adelante No es claro técnicamente Con los puños, ¿eh? Claro, claro Y todo lo que estuvo tirando Que fue a morir La dejó pasar Los golpes que los tiró Al cien Paciulo lo supo dejar pasar Y los golpes Que trató de meterle También en la corta Los bloqueó bien Y comienza un nuevo round Donde el trabajo en el clinch Se hace importante Porque se enciman los dos Y trata de arrojarlo Pablo Paciulo Que Paciulo es tatuador Es tatuador el amigo Paciulo Mirá vos, que gato que no sabía Ahora ya no pelee ¿Cómo decirle que no, compañero, no? Claro Natuame que estoy en la misma de la tuya Es muy fuerte el paraguayo Pero al tener un poco de escasez técnica Le cuesta encontrar un rumbo a su pelea, ¿no? Sí, Paciulo es mucho más pensante Se le está metiendo en la corta Y cuando se mete, trabaja Por ahí no se ve tanto Porque la verdad Por ser los pesos pesados que son Son rápidos En la corta Y meten las rodillas Cabullo en un codo Que, bueno Nosotros podemos apreciar bien Lo veo a Sena un poco más cansado Sí Se empezó encimar ya Y la pelea empezó a perder golpes Quizás al ser más pesado Al parecer más grandote Se lo está tirando Ahí conectó un buen codo Sí Fortísimo el codo Pareciera no inmutarlo, Paciulo No, sin duda tiene una gran asignación Tremendo giro de puño, ¿eh? Sí Si lo pega No estábamos No sabíamos relatando El giro de puño es poco usado Porque a veces es difícil conectarlo bien Y tener las actitudes que merece, ¿no? Sí, como toda técnica hay que entrenarlo Y si uno lo tiene bien asimilado La verdad que es muy sorpresivo Y si se lo sabe usar De contra Hay gran cantidad de knockouts Con alguien que lo sabe usar Y es terrible Espero que lo tenga bien desarrollado Tenés que entrenarlo Tenés que entrenarlo Y utilizarlo como un plan, ¿no? Tenerlo asimilado ya Porque generalmente se mete a la mano de atrás Cuando te sacan en el 1-2 O en la corta Un giro imprevisto Y si entra, entra con todo el peso en la cadera Es fuertísimo Paciulo se recupera de un golpe bajo Y otra vez quiere hacer un cobra punch Un golpe superman Que es válido Quiere meter la rodilla Quizás rodilla en salto Quiere hacer la tijera esa Que también Si entra, entra con una potencia Buena derecha de Paciulo Que no entra con claridad Se hizo una pelea trabada Donde son dos grandotes, ¿no? Que les cuesta exponer lo que saben tan bien Porque el físico incomoda también Sí, sí, ahora Y aparte el cansancio también Se lo ve más cansado a Senna Y tratando de cortar la distancia Y dejar el clinch Como si no cansara Y jugar el clinch ¿Te imaginas una pelea de Muay Thai Hay 10 rounds Como en el boxeo? No, es una locura Una locura, ¿no? Sí, creo que te sacan en camilla Así, con clinch y todo Tremendo Es terrible 10 segundos Hay cuenta, ¿eh? Hay cuenta para el paraguayo Porque Está sentido Está sentido Está sentido y cortado Y le está dando el ok Ruedo le da el ok Ruedo le da el ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!